Ahí se viene, se viene, se viene Va, re loco estaba Hoy estoy con pila de energía, estoy con pila de energía Ahora vas a ver lo que es una intro, ahora vas a ver lo que es una intro, mirá Va ¿Te gustaría cómo... bueno ¿Te gustaría saber cómo organizar un viaje de pie a cabeza? Este video se trata sobre eso Te voy a mostrar cómo yo personalmente organicé este viaje desde el inicio Dándole a mi comunidad la posibilidad de elegir cuál será el destino Y aquí comienza nuestra travesía Hace unos días le prometí a mi comunidad de Instagram Que si uno de mis videos de YouTube de Travesías con Nacho Llegaba a por lo menos mil reproducciones Y van a elegir mi próximo destino Y estos son los resultados Bueno Este es el video y como podemos ver Ya va 988 reproducciones Les falta muy poquito Es el video de Punta del Este Que estuve haciendo hace unos meses La verdad que me pone... me pone... Me pone bastante ansioso Porque sería muy linda la experiencia de que mi comunidad pudiera elegir El próximo destino que voy a visitar Obviamente fuera de Uruguay Van a elegir un destino de otro país al cual yo voy a visitar No va a ser el que ustedes quieran Obviamente voy a dar una lista de varios países Y bueno y ahí ustedes van a elegir países barra ciudades Y ustedes ahí van a elegir qué destino voy a visitar Nunca había hecho algo así Y creo que nadie en YouTube había hecho algo como esto De que su comunidad eligiera Cuál va a ser el próximo destino que va a visitar Si alguien ya lo hizo en YouTube Por favor déjeme el canal en los comentarios Porque quiero verlo Algo importante Estoy grabando esto un 16 de mayo O sea esto comienza Esta travesía comienza un 16 de mayo Que es la fecha en la cual mi video Probablemente ya llegue a las mil reproducciones Porque le faltan 10 reproducciones para llegar Recién subí una historia a Instagram Pidiendo que vayan a verlo Para llegar a las mil reproducciones Entonces ahora lo que queda es definir La fecha del viaje Que probablemente sea a finales de julio Principios de agosto Y después solamente enviar la lista Seguramente envía algún tipo de formulario Para que las personas elijan En una lista de países barra ciudades Cuál va a ser el lugar que quieren que visite Bueno y el que sea más votado de estas ciudades La ciudad más votada va a ser finalmente La que voy a visitar Son lugares que yo ya quiero ir Y quiero que ustedes tengan la oportunidad De elegir cuál de esas ciudades Concretamente voy a visitar Probablemente va a ser una ciudad de Latinoamérica Porque nada, voy a ir pocos días Entonces no me vale la pena irme Una semana, siete días a Madrid o a Amsterdam Entonces va a ser algo corto También corto tanto de duración del viaje Como de duración del vuelo Veamos en un ratito a ver si llegamos a las reproducciones Y seguimos documentando esto Que recién comienza Vamos arriba Llegamos al objetivo de ver visualizaciones En el video de YouTube Me pone muy contento Porque bueno, ahora empieza esta nueva etapa Y bueno, cuál va a ser la dinámica ahora Del cuestionario para que las personas puedan elegir Uy, me está matando el dedo Para que las personas puedan elegir Cuál será mi próximo destino a documentar Y viajar obviamente Algunas personas que me siguen en Instagram Ya conocen a mi cachorrita Katara Bueno, ahora lo que hice fue subir a Instagram Una historia en la cual invité a mi comunidad A votar cuál quería que sea el próximo destino Entonces le dejé un enlace Y acá de fondo tengo el cuestionario Que le voy a enviar a las personas Que quieran participar de esta dinámica De elegir cuál va a ser mi próximo destino Río de Janeiro, Cusco, Machu Picchu Mendoza, Argentina Quito, Ecuador Santiago de Chile Y Bariloche Ya pasó una semana Desde que abrí este formulario de Google Este cuestionario Y estos son los resultados Bueno, como podemos ver La cosa estuvo muy muy peleada Entre Machu Picchu Río de Janeiro Y Bariloche Pero terminó ganando Cusco, Machu Picchu Con el 44% de los votos Muchas gracias a todas las personas que votaron A todas esas personas que votaron En este caso a Machu Picchu Vamos a estar visitando ese destino Alrededor de, bueno El 10 de agosto, por ahí Así que bueno Próximo destino a planificar Cusco, Machu Picchu Ahora vamos directamente a sacar Los pasajes aéreos Los tickets aéreos Y básicamente siempre son los mismos pasos Siempre llevo los mismos pasos a cabo Para comprar un pasaje Al destino que vaya a ir Y a un buen precio O sea, el objetivo de este videito Entre medio de todos Todos los otros videitos que van a estar acá Es mostrarles el paso a paso que yo utilizo Para sacar un pasaje a buen precio Vamos a la pantalla directamente A mostrarles cuál es el paso a paso Hoy en día como estamos en pandemia Lo primero que hago es Entrar a kayak.com.we Barra restricciones de viaje ¿Está? Restricciones Barra de Barra viaje Tienen el link acá arriba Lo que hago acá es poner Desde qué país voy a estar viajando Y básicamente Esto lo que hace es mostrarme Cuáles son las restricciones En todo el mundo Incluso Si le agrego otro país O sea, al que quiero ir Me dice cuáles son las restricciones De viaje de ese país Con respecto del país donde estoy Luego Lo que hago es Directamente ir a sacar el pasaje Siempre recomiendo Es que no vayan a buscar Directamente el pasaje En la aerolínea ¿Está? O en una agencia de viajes concreta Sino que acá lo que les recomiendo Es que utilicen Meta buscadores ¿Qué son los metas buscadores? Básicamente son buscadores Que lo que hacen es Buscar Para las fechas que vos seleccionaste Para las fechas y destinos Que vos seleccionaste Te busca dentro de todas las opciones Que hay La más barata y la más rápida Yo me acostumbré siempre A utilizar kayak Así que kayak o kayak Dependiendo del país donde esté Porque en algunos Acá en Uruguay Pronunciamos la ye Sí Entonces bueno Entro a kayak O kayak Y lo que hacemos es Poner del país donde estoy A la ciudad donde quiero ir Y lo que tenemos que hacer Es seleccionar las fechas Con respecto a las fechas Lo que hago es Seleccionar Darle la opción Al meta buscador De que me dé Otras opciones de viaje Con respecto a las fechas Que sean más baratas Tanto para el pasaje de ida Como para pasaje de vuelta ¿Se entiende? Darle como flexibilidad A la fecha de ida Y a la fecha de vuelta Para que el meta buscador Me encuentre Un pasaje más barato Entonces directamente Lo que hacemos es Seleccionar las fechas Más menos Dos días A la ida Y más menos Dos días A la vuelta Y directamente Le voy a dar A buscar Si se fijan Acá la opción Más barata Que encontró Y rápida Acá siempre vas a tener Como que tres formas De categorizar ese pasaje Es por el precio más bajo Por el mejor Que lo que hace Es encontrar Una relación Entre el precio más bajo Y que sea rápido También Te encuentras una relación Que yo generalmente Es lo que selecciono O directamente El más rápido El más rápido Suele ser también Más caro Pero en este caso El más rápido Coincide con un buen precio Entonces bueno Básicamente lo que tengo que hacer Ahora es elegir Cuál es el día y hora Mejor para viajar Lo que siempre les recomiendo Es que vayan A la página de la aerolínea Y comparen con el precio Que acá les ofrece Entonces bueno El metabuscador Me sirve para inicialmente Hacer esta comparación De que días Y que Que días Es más barato viajar Y que aerolíneas Son las que nos llevan Y directamente Lo que generalmente Hago después Es ir Y comprar directamente La página de la aerolínea Bueno Ya tenemos lo que es El ticket Ahora voy a ir directamente A lo que es el tema Hospedaje Con respecto al tema Hospedaje Va a depender Un poco Del tipo de viaje Que vas a dar La cantidad de días Tu presupuesto El estilo de viaje ¿No? Hay tres grandes categorías De hospedaje En primer lugar Lo que son Los hostels Después tenemos Los hoteles Y después tenemos Los apartamentos ¿No? Que podrían ser Los Airbnb O las casas ¿No? O sea Alguien que te renta Una casa Después tenemos Bueno Como dije Los hoteles Y los hostels De habitaciones compartidas Las tres plataformas Que yo utilizo Para reservar Estos tipos de hospedajes Son En primer lugar Booking Booking Para todos los que es Hoteles Es lo mejor En segundo lugar Airbnb Para todo lo que son Apartamentos Casas Que las personas Te puedan llegar a rentar Y en tercer lugar Para los que son hostels Siempre busco En Hostel World Y bueno Vamos a ir directamente A eso Porque yo me voy a quedar En esta oportunidad Me voy a quedar en hostels Así que les voy a enseñar A utilizar la herramienta Lo primero que tienen que hacer Es bueno Entrar a Hostelworld.com Poner que locación Donde se van a quedar Por ejemplo Yo pondría Cusco ¿Está? En los días De que día Que día se van a quedar Y la cantidad de personas Yo ya hice una búsqueda Ya busqué Vi varias opciones De hospedaje Entonces bueno Tuve que definir una opción Un hostel Que le permitiera el ingreso A mi hermano Que tiene 17 Y bueno Me decidí por Celina Los hostels de Celina Son excelentes Son muy cómodos Las habitaciones Están muy buenas Y lo que hice Básicamente Fue Ver los tipos De habitaciones Que tenían disponibles La que más me llamó La que más me llamó la atención Fue una habitación doble Que tenían por aquí Esta Me dice que en total Son 891 dólares Lo que hice fue Ingresar a la página De Celina A la página oficial De Celina Y en la página oficial de Celina Encontré que esta habitación doble Que es la misma O sea Es la habitación doble Está a 644 dólares O sea Me ahorro una buena plata Háganme la cuenta Y me ponen acá Cuanto me estoy ahorrando Porque en este momento Grabando el video Viste Es más complicado Gracias por elegir Celina Juan Ignacio Está Pronta la reserva Para nuestro Hospedaje En Cusco La verdad que además Es un hospedaje Excelente Así que me pone súper contento Quedarme ahí Y bueno Ahora hacemos el cierre Del video Que es Bueno gente Esto fue básicamente La forma en que yo Organizo un viaje Así rapidito Lo que hicimos fue Sacar los tickets aéreos Sacamos Hicimos lo que fue La reserva del hotel Lo último que toca es Reservar Lo que son las actividades Yo lo que hago ahí Generalmente Es hacer un Excel Con cada día Cada actividad Y donde me voy a estar hospedando Acá como es solamente una semana Es bastante simple Pero bueno Eso fue básicamente Cómo Organicé este viaje A Cusco Desde que surgió la idea Con la comunidad Hasta todas las reservas O casi todas las reservas Y como les dije Si les copa que haga más De este tipo de videos Haciendo reservas Mostrándoles Cómo organizar un viaje Cómo organizar un viaje a Europa Cómo organizar un viaje A la Amazonas Cómo organizar un viaje A donde quieran Me dicen en los comentarios Y lo voy a estar documentando Déjenme todas las dudas Que se les genere Acá abajo en los comentarios Y les voy a estar dando Una mano en los próximos videos Y lo voy a tener en cuenta Obvio para los próximos videos Suscríbanse al canal Si les gustó este contenido Si les aportó valor Compártanlo con algún amigo Que esté organizando un viaje Que sepan que quiere ir a Cusco Y bueno nos vemos en los próximos videos Ya directamente en Cusco Y bueno muchas gracias Por llegar hasta acá Por ver todo el video Y como siempre Vamos arriba Nos vemos No hay que ver Se iba así el video Viste De nos vemos Y se iba ahí Pero en realidad No me voy a ningún lado Boludo Porque estoy acá Entendés Estoy acá Mirá Lo único que hice fue Hacer esto Entendés En realidad estoy acá No sé por qué hice eso Viste Pero queda bueno en el video En el final del video Ponémelo de nuevo Ponémelo de nuevo Cuando me voy ahí Tipo Nos vemos El tremendo Efecto Boludo Efecto